Mamá, me picaron los zancudos Rápido, hay que poner el aután Hay que poner aquí Aquí también Y hasta en el gavetero también Pero, ¿y por qué tanto? Sí, y ya puse todo este montón en la sala y no se van Pero con este grande sí me lo voy a acabar Mamá, ya deja de ser tan exagerada ¿Exagerada? Ah, pues que te piquen ¿Y qué te pasó en la mano? Nada, mi amor, solo me harina el trabajo Pero por lo menos me trajiste un dinero Aquí está Pasá, te voy a dar de comer ¡Comeme! Mamá, me lastimé Mientras tu madre esté viva Siempre vas a tener a alguien que te cure y te proteja Felicidades al más adicto a la coca No creo que eche de ver que le doy soda barata Toma, Larín Gracias, Junior ¿Qué le pasó? Tomó soda barata Rápido, rápido, subamos la camilla Y rápido, pónganle el suero Revivámoslo con choques eléctricos Doctor, más potencia que no reacciona No reacciona, doctor Ni modo, va a tocar un lavado por atrás Doctor, pero hasta le queda floja Aquí está aquí otro más grueso Con razón estaba así Si es que tomó soda barata Tenga, para que se estabilice Larín, ¿qué hacía este examen tirado en la basura? A mí me da vergüenza ver esta nota ¿Y qué está haciendo Larín Junior en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos Que desconocida le está dando Pobrecito de vos si me traes otra mala nota Porque no quiero que... Hasta el salto del tigre le hizo Ya solo te quedan dos meses para poder salvar el año de estudio Y si no lo llegas a salvar en esos dos meses Eso me va a dar a entender a mí Que no querés seguir... De casualidad no has visto mi diente No, abuela, es que los perdí Buenos días ¿Qué? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Tengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor Que bien amor, ya comiste Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Vieras, yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos doscientos pesos Anda a comprarme una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar doscientos pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el estilson? Mi mamá está loca Ay, se pasó Muy duro, le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer Allá está Ay, qué bonito el perrito No me vayas a hacer nada, por favor Solo vengo por la pelota ¡Ay, no! ¡Mi pajarito, no! ¡Ay, no! Por favor ¡Ese perro está loco! ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! Mmm, Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer Pero ¿por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco Pero ¿y esto qué es? ¡Mira la policía! Hey, pongámoslo el casco Ey, pero solo tenemos un casco Ni modo, ponételo Burlemos a la policía Yo me voy a esconder para que no me vean ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! Sí ¿Por qué no hay abanjas? ¡Mira la hermana, ahí está! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡Papi, papi, papi, papi! ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? Danos para la manutención Y para los laches Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antenas Allá está el papá, ven Tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel Ahí están nuestras señoras otra vez Mejor me voy a la pobla Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ven Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este está el pajarito de tener de cartón Mamá Larín y Junior, ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parto iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? ¡Gracias, amor! ¡Mamá, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¡Pero qué será, qué será! Y yo te traje esto, mamá ¡Gracias, Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es ¡Gracias, Junior! ¡Vamos, mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Gracias, hermanita! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? No ¿Y esto otro? ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín, Junior Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita Larín, tirémonos en este tonal Con el inflable Basta bien Yo te espero al otro lado ¡Gracias, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel Esa es la felicidad ¡Junior, acuérdate! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Junior! ¡Junior! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas Se las echara la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este palco? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chancla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito Larín trajo la tarea ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, Dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea! ¡Pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, Director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, mamá, no! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño Buenas, quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llame ¡Qué feo le agarró a ese hombre! Buenas, ¿me regala un coco? Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso ¡Qué bendición! Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito, ¿te animaste? Hola, preciosa ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba Sí, papá, ahorita Tené cuidado, Junior, no te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser, se me cayó! Más que ahí viene tu mamá ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no, esto no sale! ¡Santo Dios, y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorprendeme ¿Qué te sorprenda querés? ¡Haberlo dicho antes! Larín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo al ácido ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? Como jugaban los niños antes Mira, puyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor, ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí, mi amor, ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé, amor Ya vámonos Al fin ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego, mamá ¡Ay, se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponerte a hacer deberes Está bien, mamá Amor, ¿no querés un hot dog? No ¿Helado? Tampoco Pizza Que no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo Entendé ¡Chainlon! Ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre inteligente, tiene diez Extraño a Larín cuando comía mango Con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Y como les decía, niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo, niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí, maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló, maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños, salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos, mamá ¡Que salgan, les digo! Está bien Yo no quería salir al recreo Yo, peor No, hombre Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey, no! No te llevé a la escalera Ahí encontré la manera para salir, vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que ver cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, no he visto a Larín Pero esta me la va a pagar a Larín Junior ¿Dónde la novia anda? ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quítese, Marciano Verde! Que no es con usted la discusión Niño, llegó el pedido de Amazon ¡Ay, me vino el oso que estaba esperando! Para poner el papel higiénico Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito Y también mi sacapunta en forma de gatito ¡Ay! ¿Y esa maúlla por qué le duele? Y a mí me vino mi lámpara de gallinita Que le alumbra el huevito Y también me vinieron mis bracitos ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo Y también me vinieron unos aritos de putifly ¡Están divinos! Larín, mira para arriba ¡Arriba! 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 Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar ¡Sí, papá! ¡Está bien! Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este Dorito No, Larín, deja eso Pon eso ahí donde estaba ¡Lo siento! ¡Este Larín va a volver loco! También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor ¡Lo siento! Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras, Larín Deja eso ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300.000 likes En menos de un día nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa Ope, se bajó en mala zona Se bajó en mala zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todos Fuera, salgamos huelos Es que la belleza cuesta Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Junior, mi hijo Junior, Junior ¿Qué te pasó? Junior, reaccioná Reaccioná, Junior Reaccioná Y mi hermanito Llamemos a la ambulancia Larín, ayúdame Es una broma, mamá ¿Una broma? Sí, mamá El que está aquí abajo Es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma Ah, ¿con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito Vengan para acá No, mamá Con el chile Bromemos Bromemos No creo que la maestra Nos venga a dar clases Con esta lluvia Que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir Que vamos a perder clases ¡No puede ser, se arruinó! Ya es tarde Ya no va a venir No No importa Si está lloviendo Y tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando Con un lapicero azul Que ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar? Si hay alerta roja Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre Y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca En el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú Eres un marciano Y yo te adopté ¡Eres un marciano! Fue un sueño Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina ¡Yo gallinita! ¡Sacalo y comámoslo ahorita! Voy yo primero Larín ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos pañados en oro ¡Platos pañados en oro! Sí, y apurátenme entre los cubiertos Porque te voy a dar comida ¡Y esto otro! Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levantes tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda aquí la tienda pues Buenas, me cambio este billete de a veinte Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a veinte No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son cincuenta centavos Vaya, niño Tu vuelto serían cincuenta centavos para uno Cuatro para cinco Cinco para diez Y diez para veinte ¿Cómo que cuatro para cinco Y cinco para diez Y diez para veinte? Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Venga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas Lavi Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje Sí, señor Tenemos que decomisarle su vehículo Sí, señor Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo Sí, señor ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no, me encontraron! ¡No puede ser, se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina ¡Vamos a vender dinero, pero qué gusto! Algo tenía que heredar del papá ¡Uy, ya hice del 2! ¡Lo tapé! ¡No se va! ¡Ah, ya sé! Con esto sí lo voy a destapar ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy! ¡Ya voy a salir! ¡Está ocupado! Con esto, con esto sí lo destapo ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Permíteme que no va del estómago! ¡Yo vi un light up que con ti no se destapa! ¡Ay, no se va! ¡Ey, la arena y cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya se arraste! ¡Ay, no se licuó! ¡Está avanzando! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo, quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te envió esa foto? No, amor, esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron, amor ¡Ay, no! ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor, nada de eso es lo que parece ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay, Larín! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puede destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¡What! Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo, yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdeme a limpiarme Vamos, pues Familia, nos llegó otro pedido de Amazon Quiero ver, quiero ver Me vino mi lámpara para mi dormitorio ¡Sí funciona! Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete Y también me llegó mi traje para mis clases de karate Uy, a mí me llegó mi masajeador Y también me vino mi sombrilla Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla Mamá, tengo una gran sed ¡Ay, Larín, en la refre y agua! No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo ¡Se quebró! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! ¡No le sale! ¡Ay no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Shaylo! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí Sea de color azul! ¡Deseo concedido Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¿Cuándo inicias la dieta? ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola ¡Pollo! Al siguiente día Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir ¡No mamá! Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue ¡Ahora sí Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias abuela! Mamá se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andés en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en toda la bolsa! ¡Y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah! ¡Con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Ah! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Suélteme cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suéltenlo! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Me da que no sabes mucho sobre el calor Cállate Para esto Niños de antes en un supermercado Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas Vamos a ver las pipitas Ahí está ¡Uy! ¡Qué rico los caramelitos! Joder Ahí está ¡Uy! Patatas ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? 4,30 Toma Niños de ahora en un supermercado ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Chatunga! Hola Mira, el tabaco de la cachimba y el Red Bull Pero niño, ¿tú cuántos años tienes? 12 para 13 Pues lo siento, pero el tabaco no lo puedes comprar ¿Cómo que no? No Tienes que ser mayor de edad Sí, hombre, ¿por qué? Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale Que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor Pásese por caja 4 Gracias Hola, Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este Que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar Pero bueno, ¿cómo que no? ¡Pero bueno! ¡Seguridad! ¡Seguridad! En el marcho Escuchando a Fercho ¿Qué? 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 ¿San rulos? ¿Qué pasa, rulas? ¿Cómo que qué pasa, troncas de San Valentín? Ya ¿Y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno Todavía ¿Eh? Todavía Sí Tú flipas Bueno, bueno Escúchame Que te he preparado un poema romántico To flama Si con eso te voy a conquistar, rulos ¿Pero qué dices, rulas? ¡Sí! Procedo a la lectura Del poema romántico Romantic poem A ver, vamos a ver ¡Oh! Rulos, rulos Por ti Me comerían Tres pirulos ¡Oh! Rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, rulas! ¿En serio? ¡En serio! ¡Hostias, hermano! ¡Que la he conquistado! ¡Que la he conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, rulos Romantic dance Tres Dos Uno ¡Ostras, hermano! ¡La rulos! ¡Eh! ¡Rulos! A tronco otra vez el... Notas eso ¡Eh! ¡Sa rulos! ¡Eh! ¡Sa rulos! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Oh, qué galletón, hermano! Que escucha, rulos, que venía a disculparme de tronca Venga Sube pesado Y nada que eso, que venga a disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho, pero que espérate que te trae un regalito, ¿sabes? A cambio Pero... ¡Tranquila, tranquila, tronco! ¿Me acabas de tirar el chupachup? A ver, rulos, hermana, que eso no es una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tira nada el chupachup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, rulos! ¡Un chupachup gigante! ¡Ah! 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 Vale, te perdono, pero solo esta... Niños de antes, en Halloween Hola, Gonza, menudo disfraz más chanchi Ya ves, voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? ¡El grupo de rato! ¡Uh! ¡Pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡A ver, venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora, en Halloween ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Bien hecho, hermano! Hermano, la motilla va bien, bien, que flamenicente ¡Eh, rulas! ¡Eh! ¡Esas rulas! ¡Ah! ¿Pero de qué te has disfrazado, rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno ¡Eh! ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pues si parecen fideos ¿Pero qué dices? ¡Ahí va! ¡Unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? ¿A ver a qué sabe esto, hermana? ¡Ay, no la espera! ¡Siempre estás igual! Niños de antes En Nochevieja Mamá, quedan dos minutos y 37 segundos para las campanadas ¡Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya ¡Qué ilusión! ¡Venga, corre, que ya empieza! ¡Una! ¡Vaya! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Yupi! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos Y a sacar un montón de buenas notas En el colegio ¡Uy! ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora En Nochevieja Joder, tronco Menudo tostón de noche, colega Carlos, o te comen las uvas O esta noche no vas a ningún sitio Ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana? Que sabe a culo, tronco Además, tengo todo el calor Con el floripondio este que me has puesto Que me pica todo el cuello, joder Carlos, ¿te puedes comer, por favor? Aunque sea una mísera uva Que he estado toda la mañana ahí Raca, raca, raca Pelándolas por ti Joder, qué plasta, hermano Que sí, venga, que sí Que me las como Madre mía, tronco Diez Venga, venga, diez Once Once Y doce Feliz año Y doce Venga, bien Feliz año Tú, rulita Yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito Jurao Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un boli, porfa Vale, pero por favor No lo chupes ni lo muerdas ni nada, ¿eh? Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolis Más te vale Dos minutos después Carlos, tío, mi boli Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver, te lo quito, ¿eh? Bueno, pues ya está Luis, toma tu boli, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón Me gustan las personas como me gusta mi té En una bolsa Bajo el agua Mamacuevo, tico, clu, clu Che, ¿no tenías la toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto Pero, ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Princesa Sofía, la comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda ¿No sabes estirar? Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos, no es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierta usar? Sí, sí Entonces, úsalo Sofía Este voy a usar, pelotuda Tiene que pensar Estúpida a mí para que se agarra la comida Está riquísimo, ¿eh? El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Y... ¡Pum! Ay Ana, boludo Chicos, estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar a Shakira Está ahí Tipo, está a diez metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira, chicos Está Shakira ¡Shakira! Dale, dale, dale ¡Eh, eh, eh! ¡Vaca, vaca! ¡Eh, eh! ¡Ah, la con... Ay, me quedo re prolijo ¿Vos viste la persona que estaba en la pileta? ¡Sí! Es tan bomba Yo no puedo creer como una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿está bien? Hoy les voy a enseñar a nadar Ok, este video es para los que no saben nadar Si vos sabés nadar, andate a la mierda Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas Si no lo tienen, se van a cagar muriendo Así que pónganselo Ah, está medio apretado esto Lo siguiente es poner primero los pies en el agua Y después tienen que tirarse y empezar a nadar Un fantasma es capturado en unas cámaras de un ascensor Se considera no ver este video si sos menor de 12 años Yo perreo sola Ay, nena, pero correte, por favor Ay, Dios santo Vení, vení, nena, ¿estás bien? Mati, un hombre me dijo que si yo le daba la contraseña al banco me iba a dar un juguete ¿Cómo? ¿Dónde está el hombre? Por allá ¿Pero cómo te va a decir eso? Ahora voy a hablar con él Ay, ya vuelvo ¿Cómo te va a decir eso? No sabés lo que acabo de conseguir Acabo de ver en un video que si pones el labio de arriba abajo del labio abajo O sea, así No puedes fruncir las cejas O sea, no puedes apretar las cejas Es súper extraño Como Ay ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada? ¿Quieres pelear? Ven que te parto la ca... ¡Llegamos a los 10 millones! Así que hoy me voy a tenir el pelo Bueno, me voy a tenir el pelo con tiza No sé, lo vio él en Google, no sé qué Me llegas a arruinar el pelo Papi, ¿vos qué pensás de los 10 millones? Ah, es una locura Increíble, la verdad Mirá, mirá, mirá el color Mirá el color que va tomando Mirá, 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 mirá Espectacular Me parezco la de Lazy Town Esto sale, ¿no? No sé Pero mamá está rico, te jodía Anda a buscar a tu papá o a tu mamá que le tengo que decir algo Dale, anda, yo te espero, ¿eh? Está aquí Dale, anda, dale Ah, hola mamá, hola papá ¿Cómo están? Bueno, nada Les quería contar un poquito que su hijo o su hija no le dio like a este video Y si no le da like a este video le voy a romper la... Vamos a hacerle juguito para el nietito A ver, juguito para el nietito Tomá Ay, gracias, Abu Disfrutalo, mi amor ¿Qué haces? ¿Eh? Ya te hice el juguito Tómalo Sí, sí, ahora lo tomo, ahora lo tomo Para que esté repeliendo el mensaje Tomá lo que se le van las vitaminas Ay, abuela, ahí voy Matías Tómalo Ahí voy, abuelo Tomálo, Matías, tomálo las cosas Hola, buen día ¿Me dices los precios para entrar al parque? Los menores 500 pesos y los mayores 1000 Los menores son de 10 años para abajo Si tenés más de 10 años pagás como mayor Ay, justo, mi hijo tiene 10 años Muy bien, espere que lo anoto Pero no, espere que no encuentro la billetera Pero mamá no tengo 10 años, tengo 12 No, hijo, no Vos tenés 10 años ¿Me puede presentar la identificación? No, ¿cómo la identificación? No, si tiene 10 años Sin la identificación no puedo saber si realmente su hijo tiene 10 años Bueno, ¿sabes qué? Metete las entradas para el orto Y vos sos un estúpido, sos un estúpido Por lo que no tengas callado Yo solo hice un comentario al aire Y a alguien le cayó ¿Qué pasó, muchachito? Pues si tu patrón no le tiene miedo a nada Pues patrón hace lo que quiera cuando quiera, donde quiera Vamos a subirnos uno más extremo ¿En serio? Más extremo, uno más bañado ¿En serio? Más extremo, miedo Vamos ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y no te da miedo? A mí no Órale, viernes, jálense Vamos, patrón ¡Ay, yo paré! Yo paré, dile que le pare Eh, patrón Eh, que ya le pare y dile Eh, va bien rápido Eh, ya, prénale Prénale, dile que le pare Cálmese, patrón Cálmese, patrón No, pues si no es tan rápido y furioso Cálmese un poquito, patrón Ay, me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Patrón Patrón Si es un juego para niños, patrón ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Si adivinas el animal que tengo aquí Que empiezo con la P Te ganas dinero Ah, ¿neta? Sí Sobres, sobres, sobres Sobres, dime uno, dime uno A ver, un pelícano Un pelícano ¿Pelícano? No, no, otro, otro Un puerco spin Un puerco spin, un puerco spin No, no, otro Mira Lo ves en la calle, es muy común Lo ves todos los días Muy común en la calle ¿Un pingüino? ¿Qué? Un pingüino, un pingüino ¿Cómo lo vas a ver en la calle un pingüino? Mira Ese es el mejor amigo del hombre ¿El mejor amigo? Ya con eso te dije todo, bro ¿Un pingüino? ¿Un pingüino? ¿Un pingüino? Que no, no es un pingüino Mira, mira P-E-R Per 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 ¡Pingüino, el pingüino, el pingüino Es un pingüino, neta! ¿Qué no es pingüino? Es un perro ¡Perro! A ver, di perro ¡Di perro! ¡Pingüino, pingüino! ¿Te vende una herramienta o qué, compita? Hombre, me la acabo de robar Te la dejo barra ¿En serio? Sobres, Simón, te la dejo barra Métela, métela, métela Métela para que no la vean Métela para que no la vean Está barata, carnal Porque esa vale como $2,000 ¡Hola! Ajás, ajás ¡Machis! ¿Quién eran esos vatos? ¿Los conoces? No, no los conozco ¿Son tus amigos? No ¡Cállame, cállame! ¡Encórrate, nada más! ¡Cállame, está barata! ¡Ay, otra vez! ¡Mé, se me hace que te están buscando, no! ¡Ah, no, no me digas eso! ¡Ay, no me digas eso, macho! ¡Sobre, sobre! ¡Eh, rápido! ¡Me tengo que ir, compadre! ¡5, 7, 8, 9! ¡Eh, me tengo que ir! ¿Pero qué? ¡Me falta! ¡Qué! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Qué, Neme! ¡No manches! ¡Eres mi amigo! ¡Eh! ¡Élpate! ¡Sí, Neme! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, bro! ¡Así no! ¡Name, carnal! ¡Tú ni sabes cocinar, carnal! ¡Ah, bro! ¡Tú tampoco, bro! ¡Ah, que sí! ¡Sí conoces a La Roca! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí conoces a La Roca! ¡Ese vato yo le he cocinado a los hotkeys! ¡Los hotkeys! ¡Sí! ¡No, me apártamelo, carnal! ¡Apártamelo! ¡Tío, bro! ¡No te ni sabes, vato, la neta! ¡Qué! ¡Ah, bro! ¡Ya va a estar! ¡Ah, no, sí! ¡Oh, sí! ¡Ya ya va a estar! ¡Ya va a estar, carnal! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Ya mero! ¡Ya, ya quedó, bro! ¡Ahí te va! ¡A ver! ¿Qué, bro? ¡Pero si eso está todo quemado! ¿Qué? ¿Dónde? ¡A ver! ¿Qué? ¡No, bro! ¡Así es el huevo! ¡Así salió! ¡No, hombre! ¡Salió prieto! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! ¡Dame una morida! ¡Hombre, hot dogsito! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh, carnal! ¡Tú siempre me piden! ¡No, no! ¡Eh, está bien chiquillo! ¡Sí, bien rico, bro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Dame no manches! ¡No, no manches! ¡Puedes ir de acá! ¿Vamos a llegar? ¿Estuvimos en el nuevo zoológico? ¿Tú no? ¡Sí, yo también! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto ahí, alto ahí! ¡Están 250 pesos la entrada para el nuevo zoológico! ¡250 por persona! Ah, sí, sí, está bien Ok, ¿me cobro dos? Sí, sí, sí Está bien Síganme Por acá Pues como pueden apreciar aquí, aquí están los animalitos ¡Nomás hay uno! ¡No! No, también de repente por ahí pasan pájaros Pasan unos pájaros y hay bastantes grillos Y si quieren, también les pueden dar de comer a los animalitos Por ahí ya está la salida No, pues vamos ¡Muy gato, loco! ¡Vuelvan pronto! ¡Pucha! Bien, pues Estuvo más o menos, ¿no? Estuvo chiquillo ¡Sí, dos, tres! ¡Sí! ¡Esocha te los bien! ¡Ah, sí te amas! ¡Eh, Johnny! ¡Pero leváte luego los pies! ¡No te hundes! ¡Así, mira! ¡Andale! ¡Ah, mi hija! ¡Me van a sacar! ¡Sí, dale! ¡Sí, te amarramos a la cuarta! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Sí, déjame! ¡Ah! 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 ¡Eh, mijo! ¡Se siente ahí engancha como te paga la tierra! ¡Ah! ¡Ah! ahora si vinimos de ruta poco a poco se fue hundiendo la cara que hizo el que sigue el que sigue un peso oiga gracias me mató me mató cuánto fue un peso y te pagó con un peso ah bueno uno menos uno es igual a treinta y tres treinta y tres menos cuatro es igual a seis seis menos dos la raíz cuadrada de seis pi elevado a la dos raíz cúbica ciento veinte metros cuadrados a la tres hombre así está bien oiga tenga no hombre le sobra no manches le sobra oiga tenga cien ahí está oiga pero está mal no a ver si me está dando mal feria iré ah si es cierto no tengo oiga le sobra más no me está dando mal la feria a ver me sobra más ah si es cierto vato no tenga ahí está ándale así que le vaya bien el chicle ya ves bro tú también te equivocas eh vato no manches pues que yo también soy un ser humano vato no soy una máquina sobre bro adivina lo que hay en la caja y que me gano un cachetadón ya te crea respeto sobres a ver sobres a ver dale ah ya super fácil jajaja bien fácil es un omnitorrinco que no bro no es eso no no ah ya 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 es el que el cocodrilo pero el chiquillo el cocodrilo chiquito el chiquito no bro no es ese no si es que te lo estás confundiendo yo creo que el chiquillo no no es otro ah ya sé es una gallina que no es bro tú me decís que haces jugar ah pues entéñame pues entéñame meh murió a tu loco ya vato la coca hace de wey el gas que no 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 así no ah préstamelo préstamelo no 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 es así mira checa es así qué qué bro y por qué así es que esa es la manera correcta de echar agua no has visto así las máquinas que así le hacen cuando están regando el zacate o sea esa es la manera correcta ah sí es cierto bro ja no 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 ochoע qué weyel oян qué Gracias por ver el video.